Nosotros en la finca tenemos 48 hectáreas, tenemos 5 variedades distintas, tenemos Malbec principalmente, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdeau, Syrah y en Blancas tenemos Sauvignon Blanc y Chardonnay. Un poco el cambio en el modelo de negocio que hemos hecho ahora, inicialmente este proyecto era construir una bodega mucho más grande de 500.000 litros para poder elaborar el 100% de la producción de la finca. Ese modelo lo venimos analizando hace tiempo y lo veíamos medio complicado porque era meternos a competir en segmentos de precio que por nuestra economía de escala era muy complicado pelear. Por eso hace 3 años decidimos dar un cambio en el modelo de negocio y focalizarnos más en lo que es productos de alto valor, con la dedicación exclusiva para poder llegar a eso, incorporando Juan Manuel González en el equipo y reforzando todo para poder llegar a ese objetivo. ¿Cómo se banca un proyecto pequeño dentro de lo que es el mundo del vino argentino frente a una situación coyuntural complicada? Y es complicado, pues bueno, los accionistas todavía no terminan de entender a la Argentina durante todos estos años, pero bueno, tienen mucha pasión y amor por lo que se trabaja acá y bueno, siguen apostando al proyecto. Bueno, y es más, en estos tiempos complicados, este año hemos hecho una inversión bastante grande en el proyecto, en lo que es ampliación de bodegas, creación de nuevos sectores para poder realizar microvinificaciones en barricas, ampliaciones de depósitos, una inversión bastante grande pese a por toda la situación coyuntural de la Argentina. ¿Qué mercados de estar manejando? Estamos principalmente en Brasil, por una cuestión de que los accionistas son de allá, y fue el primer mercado que se desarrolló, Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, la idea es expandirnos un poquitito más a otros mercados como México, Perú, y bueno, en el mercado interno también tenemos una presencia importante. ¿Cómo convencés hoy al Sub-30 para que empiece a bucear en el mundo del vino teniendo en cuenta la gran cantidad de vino que tenés como competencia y la gran cantidad de bebidas que hay en el mercado? Sí, es complicado, pero bueno, yo creo que haciendo vinos amigables, bueno, y bajando una comunicación mucho más sencilla, la idea es ir incorporando, digamos, a este segmento de consumidor al mundo del vino y de a poco ir ganándolo, haciendo por ahí vinos más ligeros, fáciles de tomar, por ahí que no sean vinos pesados o difíciles de entender, que bueno, ya nos ha pasado durante estos años que han terminado alejando al consumidor, bueno, y la caída del consumo que hemos tenido en los últimos años. Entonces, nosotros todavía somos, digamos, chicos, digamos, y nos queda mucho por desarrollar. Yo creo que, bueno, vamos a hacer mucho foco en el mercado brasileño, que, digamos, es nuestro principal mercado y que todavía no lo hemos explotado un 100%. Por eso también hemos hecho una inversión muy importante a nivel comercial, con, bueno, gente, un gerente comercial en Brasil directamente, para ir desarrollando los distintos estados de Brasil y poder ampliar un poco el producto exportable nuestro. Gracias. 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 Gracias.